¡Alegría, música! ¡Alegría, música! ¡Alegría, música! ¡Alegría, música! ¡Ay, mamita! ¡Dime qué tú quieres que yo te busque! Quiero varte ahí, ahí, en donde te provoque Así que échate el pata, venga para allá Quiero varte reina, esta vez la voz y planta Que la venga a buscar, ahí no Ya llegué, obligada a ver la voz Si quieres que yo te soñe aquí Quiero varte aquí, en donde te soñe Quiero varte ahí, en donde te gusta Quiero varte ahí, en donde te gusta Si a mí no me disgusta Quiero varte ahí, en donde te gusta ¿Qué es lo que quiero? ¡Muévete! ¡Ay, cuéntame! ¡Ay, cuéntame! ¡Muévete! Mueve la cintura mami, al derecho y al revés. Dale como él, dale como él, mueve la cintura monata, de otro cuerpo como el tingual, a la visiéndola como él. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Subicándote la voz sin desagotar y alegría. Mueve la cintura monata, al son de la que impaguea. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Mueve la cintura monata, mami, al derecho y al revés. Cuando suena pipalai Seguro que sí Pulata, se que me gusta la rocha de acá Pero mueve la cintura, esto es lo que hay Y yo me siento happy, y yo me siento light Mueve la cintura, dale movimiento No te reprima, este es tu momento Y yo me siento happy, y yo me siento light Mueve la cintura, dale movimiento No te reprima, este es tu momento Y yo me siento happy, y yo me siento light Mueve la cintura, dale movimiento Lo que es el ritmo, que este es tu momento Y yo me siento al aire Y yo me siento al aire Y yo aplazo a ritmo Cuando suena el timbalay Y yo me siento al aire Y yo me siento al aire Y yo aplazo a ritmo Cuando suena el timbalay Y yo me siento al aire